Los compañeros estudiantes, profesores e invitados especiales a la ceremonia de inauguración de los festejos del décimo aniversario del Centro de Estudios del Desarrollo Económico Local. Un centro de investigación dependiente de la coordinación de investigación de esta facultad y que coordina el Dr. Jorge Rafael Figueroa Elénez. Para el inicio, voy a permitirme presentar a la mesa del presidio. Dr. Jorge Rafael Figueroa Elénez, director de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y director del Centro de Estudios del Desarrollo Económico Local. Dr. Francisco Higueroa Castro, secretario académico de la FASES. Dr. Rafael Rentería Sotarán, coordinador académico del CEDER. Maestro Leobardo Díaz Martínez Guzmán, coordinador de estudios profesionales de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Dr. Irvin Micaí Soto-Sazueta, coordinador de investigación de esta facultad. Para continuar, le damos el uso de la voz al Dr. Jorge Rafael Figueroa Elénez para que nos dé el mensaje de inauguración. Quiero al principio agradecer la presencia de todos ustedes, estudiantes, profesores de la facultad, a los integrantes del presidio e invitados especiales a este acto que da inicio a los festejos, como bien lo decía la doctora Berenice, para conmemorar los 10 primeros años del CEDER. Voy a permitirme leer un documento que dice lo siguiente. Este 2017 se cumplen 10 años de que, motivados por la aventura, por las ganas de trabajar juntos, y por el ánimo de trascender y hacer cosas diferentes, se reunió un grupo de profesores de esta facultad para decidir transitar del Cuerpo Académico en Economía Aficial al Centro de Estudios sobre el Desarrollo Económico Local, el CEDER. Buscábamos que nuestros trabajos fueran más reconocidos y más visibles, por eso decidimos crear una marca, una imagen y así la ha sido el CEDER, un centro de investigación dedicado al estudio de los temas del territorio, del espacio, de los municipios, las localidades y las iniciativas de desarrollo local. En este grupo, inicialmente participaron los doctores Papel Rentería, que estaba esta mañana con nosotros, José Luis Hernández, Balthazar Pérez, Portebo Cusquinoza y Benjamín Saavedra, y los licenciados, Amarroza Ayala, Francisco Vargas, que en paz descanse, y Marilu Aragón. Posteriormente, se incorporaron las doctoras Lucy Estobal y Pati González, el doctor René Benjamín Pérez y la maestra Blanca Lara Bocor. El trabajo de todos ellos ha sido más que relevante para cumplir con los objetivos del centro, pero creo que ha sido más gratificante tenerlos cerca, trabajar con ellos y compartir con ellos momentos inolvidables. Mención especial, me parece, merece el doctor Rentería, de quien ha tenido el mayor de los apoyos en momentos de desvelo y de presión por cumplir con compromisos contraídos. Sé que más de una vez lo arrastré en mis afanes por cumplir con metas que parecían inalcanzables y en todas me acompañó con la bondad y el compañerismo que siempre le han caracterizado. Gracias, Rafael. No puedo dejar de mencionar con especial agradecimiento a quienes han sido en este tiempo mi mano derecha y también mi mano izquierda, los casi doctores Anariz Aragón y Tomás Arroyo, sin cuya colaboración y apoyo permanente el centro, y particularmente yo, hubiera hecho muy poco, quizá nada. De ese tamaño la deuda del centro iría para con ellos. Con la colaboración de todos ellos, en distintos momentos de su existencia, el centro surgió y ha operado, reconociendo que los principales problemas económicos en México y en Sinaloa están asociados a la falta de consistencia en los ritmos de crecimiento económico, reconociendo también que los intentos por conseguir tasas de crecimiento económico altas y sostenidas han implicado la instrumentación de diversas estrategias que no siempre han dado buenos resultados. Por eso le apostamos a una vía alternativa al desarrollo económico local que parte de la consideración de que al crecimiento de las regiones debe surgir a partir del descubrimiento y la explotación de las potencialidades económicas presentes en el ámbito local. A la luz de esta teoría, el desarrollo de las potencialidades económicas en los territorios tiene como premisa fundamental la participación plena de los habitantes de las localidades y considera que como producto de un efecto acumulativo, el desarrollo económico local impulsará el desarrollo regional, lo que a su vez repercutirá en mejores perspectivas para el desarrollo económico del país. Los modelos y las iniciativas de desarrollo económico local que nosotros hemos impulsado en estos años han surgido del convencimiento acerca de la necesidad de desarrollar y aplicar métodos y procedimientos orientados a mejorar las condiciones de vida en las zonas marginadas a partir del estudio e implementación de modelos de desarrollo alternativos a los modelos tradicionales, particularmente aquellos que se basan en la consideración de que es posible que los territorios alcancen mayores niveles de crecimiento y desarrollo aprovechando las capacidades y los recursos con que se cuenta en el ámbito espacial, a través del establecimiento de estrategias de desarrollo local y endógeno. Las teorías en las que sustentamos nuestras aportaciones se apoyan en el argumento de que en los territorios los modelos tradicionales de desarrollo regional han demostrado su incapacidad para dar solución a sus añejos problemas de desarrollo y marginación. En tanto, se centran en los mecanismos que regulan los circuitos de los mercados internacionales, en los ventajas del capital, del conocimiento y de la tecnología, pero menoscaban la identidad social, cultural y económica de muchas zonas rurales ya que sobrevaloran el crecimiento industrial urbano. Fue así que empezamos a trabajar en julio de 2007 con el objetivo de impulsar en nuestra entidad el estudio de las teorías y las prácticas del desarrollo económico local para propiciar la implementación de las iniciativas de este tipo y formar recursos humanos en este nuevo campo de estudio dentro de la ciencia económica y particularmente de la economía regional. Además de este objetivo general, nos planteamos un conjunto de objetivos específicos mismos que con el paso de los años podemos constatar se han cumplido a cabalidad. En este momento, el centro tiene acuerdos formales de colaboración con cuatro organismos internacionales y es líder de la Red Internacional Economía Aplicada, Desarrollo y Espacio, que reúne investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Universidad Autónoma de Madrid. Participamos también al lado de universidades de España, Argentina, Perú, Cuba y Brasil en el proyecto de cooperación universitaria Juan Santander con América Latina. Con el apoyo de la Universidad, del CONACYP, de la SEP y del Gobierno del Estado, hemos desarrollado y concluido ocho proyectos de investigación. Al mismo tiempo, con financiamiento de organismos sociales y del H. Congreso del Estado de Sinaloa, hemos desarrollado cinco proyectos de vinculación, dentro de los que destacan los estudios para determinar la pertinencia de la creación de los municipios de El Dorado y Juan José Ríos. Son cuatro los libros que, trabajando de manera colectiva, los integrantes del centro hemos publicado. Destacando el que trata sobre los elementos para la construcción de una estrategia de desarrollo regional integrado de Sinaloa y el noroeste de México. El que se publicó en 2007 sobre el desarrollo económico local y limana, y el que publicamos en 2012 sobre nuevas vocaciones y proyectos proyectivos que aborda el impacto de la puesta en operación de la prensa Picachos y la autopista Magistral Matamoros y su impacto en la región sur del Estado de Sinaloa y en las entidades federativas del llamado Corredor del Norte de nuestro país. Desde el 2012, cinco años se cumplirán en este diciembre, el CEDER publica, bajo la responsabilidad de la maestra Melissa Aragón, el díptico Perspectivas Económicas, que es un documento gráfico que presenta información sobre variables económicas, sociales y demográficas en relación a la participación de México en el mundo, en la OCDE, en América Latina y en Estados Unidos. Presenta también, para las mismas variables, información sobre las regiones de México, con especial énfasis en el noroeste. Desde mayo de 2014, hace tres años y medio, el CEDER cuenta con una página web en donde se publica la información del díptico que he mencionado y además indicadores de género, publicaciones, eventos, información sobre mejores prácticas, sobre iniciativas de desarrollo económico locales del mundo. En revistas arbitradas e indesadas, hemos publicado nueve artículos científicos y en el CEDER, en este tiempo, más de 25 estudiantes han realizado su servicio social o sus prácticas profesionales. Sus aportaciones y su colaboración han sido muy valiosas. Además de los profesores mencionados, hemos contado siempre con la colaboración de compañeros de la Universidad del Extranjero, mención especial, merecen los doctores Pablo Martín Urbano de la Universidad Autónoma de Madrid, que constataba con él que ya tiene siete años acompañándonos en los trabajos del CEDER cada año, el doctor Tiago Duarte, de la Universidad Biblia y Fora de Brasil, y Manuel Zamora y Manuel Marrero, de la Universidad de Matal-Sastín. A lo largo de estos diez años, con la colaboración de ellos, hemos organizado seminarios y talleres con el fin de cumplir con nuestros objetivos en el sentido de provocar el interés por el territorio, por el espacio, y más específicamente por el desarrollo económico y local. No voy a poder mencionar a todos los compañeros que de alguna forma han colaborado con nosotros en esta aventura. Son muchos y correría el riesgo de no mencionar alguno de ellos, pero a todos les estoy muy agradecido, sobre todo a quienes en estos últimos años han estado siempre a nuestro lado, como es el caso de Ana, Guillermo, Berenice, Cacian, Pim, Moisés y el doctor Higuera. No sé si voy a completar otros diez años, los escenarios se ven inciertos y complicados. Estamos entrando a conocer escenarios inéditos que sabíamos que existían, pero que los veíamos lejanos y ajenos, pero que hoy nos han alcanzado y habrá que estar preparados para que por encima de todo se privilegie siempre la honradez, la sensatez, la prudencia, la vida académica y sobre todo el respeto a las personas. Aquí cabe muy bien adaptar una frase de José Martí que dijo, en una universidad, si no luchas por preservar y poner en primer orden la vida académica, ten al menos la decencia de respetar a quienes sí lo hacen. En realidad queda mucho por hacer. Contingentes enormes de mexicanos y sinaloenses esperan de nosotros respuestas, opciones viables de desarrollo y oportunidades de empleo. Sinaloa y el país están divididos en dos. Pareciera que hubiera dos Méxicos y dos Sinaloa. El de las entidades prósperas con tasas de crecimiento acelerada y el de las entidades que se hunden cada vez más en la miseria. Lo mismo pasa con los municipios de Sinaloa. Unos ricos, otros más pobres cada día. En el último año, en los estados con mayor población en condiciones de pobreza, el número de pobres aumentó. Los estados de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla y el Estado de México concentran el 45% de los pobres del país y ahí vive una tercera parte de la población nacional. En Chiapas, el 77% de la población vive en condiciones de pobreza. En Oaxaca, el 70%. En Guerrero, el 64%. En Veracruz, el 62%. En Puebla, el 59%. Y en Michoacán y Tabasco, el 55%. Son 11 entidades federativas del país en donde más de la mitad de la población vive en condiciones de pobreza. En Sinaloa, por su parte, hay 11 municipios de un total de 18 en donde más de la mitad de la población se encuentra en situación de pobreza. Los casos extremos son los de Choix, en donde el 79% de la población vive en condiciones de pobreza. Bairaguato, donde la cifra es del 75%. Y Cozalá tiene el 66%. Lo más alarmante es que los municipios ricos en donde existe un porcentaje relativamente bajo de pobres con relación al total de su población terminan siendo los que más le abolan al total de pobres de la entidad. En los barrios marginados de Culiacán, Marzatlán, Ahome y Guasave vive aproximadamente el 70% de los pobres de la entidad. A estos problemas se le suma la existencia de ayuntamientos y gobiernos estatales mal administrados en los que no hay dirección ni rumbo fijo, pero sí brota por todos lados la corrupción en impunidad. Cientos de municipios del país y de nuestro Estado en cada administración son prácticamente saqueados y se dedican a administrar la pobreza mientras su condición de empobrecidos y endeudados los tiene en un callejón sin salida. Esos y otros problemas reclaman de nosotros diagnósticos y estrategias alternativas de desarrollo para superar los rezados. Por eso, el CEDER tiene que seguir trabajando, tiene que seguir dando respuestas. Los primeros 10 años parecen muchos, pero se pasaron muy rápido. Quizás se nos pasen otros 10 sin darnos cuenta y aquí estemos festejando los 20 años, quizás no, y otros continúen lo que en 10 años tanto nos ha costado construir. Han sido años de mucho trabajo, pero no me pesan, porque fundamentalmente han servido para impulsar a los más de 25 estudiantes que hemos formado como investigadores y de los cuales muchos de ellos se titularon mediante la elaboración de tesis y hoy se encuentran realizando estudios de porgrado. Tampoco me pesa, porque el arduo trabajo de estos años han servido para construir muchas amistades y yo, como Martí, estoy convencido de que para todas las penas y las tristezas la amistad es el remedio seguro. Casi seguro estoy también que en este tiempo sin premeditación acumulé enemigos o detractores, pero tampoco me pesa, porque recuperando de nuevo el pensamiento de Martí, digo lo siguiente ya para terminar. Triste cosa es no tener amigos, pero más triste es no tener enemigos, porque quien enemigo no tenga es señal de que no tiene ni talento que le haga sombra, ni bienes que se le codicien, ni carácter que impresione, ni valor temido, ni honra de la que se murmure, ni ninguna otra cosa buena que se le envíe. Muchas gracias. Voy a aprovechar una vez presentado este discurso que da la bienvenida y agradecimiento a todos ustedes y que es una semblanza, un repaso, a declarar antes de dar continuidad al programa formalmente inaugurados los trabajos del programa que se ha diseñado para festejar el décimo universitario del centro, siendo las 10.30 horas del día 28 de noviembre del 2017 declaro formalmente inaugurados los trabajos de los festejos del décimo aniversario del centro de estudios sobre el desarrollo económico local. Muchas gracias y muchas felicidades. Agradecemos al doctor Rafael Figueroa Lenz. A continuación escucharemos el mensaje del doctor Rafael Rentería Seclaray, coordinador académico del CEDEMO. Buenos días a todos. Agradezco la presencia de todos ustedes en este acto inaugurado de la semana de los festejos de aniversario del CEDEMO. Voy a elegir una palabra que ya he escrito porque tengo tendencia de dispersión. En abril de 2017, o sea, hace siete meses, mi familia y yo terminamos la construcción de una casa en el pueblo de Imala que está siempre abierta para los amigos que quieran visitarnos. y hace diez años iniciamos abresamente la ventana de trabajar en torno a los postulados del desarrollo local. Si alguien me hubiera dicho entonces que diez años después iba yo a vivir de manera directa la cotidianidad y el proceso de esta comunidad, habría juzgado ese pronóstico como una locura porque resulta que yo soy de Mazatlán y lo lógico es que pensara en algo cercano al mar como una opción para el retiro y nada más lejos de un proyecto vital que un contacto tan cercano con la vida rural. Hay que decir que con un grupo de biólogos de la OAS aprendimos a apreciar nuestro entorno natural, lo mismo las costas que la sierra, los campos vinícolas y el monte, sin ubicar a ningún otro espacio por encima de los otros. Aprendimos también a apreciar a la gente que contribuye con su esfuerzo permanente y casi invisible a que el Estado de Sinaloa aporte significativamente a la producción del país. Estos biólogos organizados en torno al programa universitario del medio ambiente nos invitaron al doctor Figueroa y a quien les habla a integrarnos a su grupo de trabajo y fue allí donde dimos los primeros pasos en el terreno de la investigación aplicada al entorno regional. En este contexto mi amigo Figueroa tuvo la ocurrencia de ponerse a estudiar las características del desarrollo local en sus vertientes teórica y empírica. Desde la teoría Figueroa desmenuzó las bases metodológicas que orientan la investigación desde el diagnóstico de las regiones hasta las propuestas que bien se sabe deben tener como objetivo último mejorar las condiciones de vida de la población. Desde la vertiente empírica revisando los casos exitosos en diversas regiones del mundo en donde tuvieron lugar transformaciones positivas a favor de la población como resultado de iniciativas inspiradas en las premisas del desarrollo local. Con estas herramientas Figueroa puso manos a la obra con la fundación del Centro de Estudios sobre el desarrollo económico local esto es el cumpleañero que festejamos hoy. El CDE hizo suya desde el principio cuatro permisos básicas de la teoría del desarrollo local. Una por carente de recursos que parezca una región siempre existirá al menos un activo que puede ser explotado. Dos esta explotación debe ir en el sentido positivo es decir en beneficio de la población local. Tres la participación de los habitantes de la región es vital pues sin esta la explotación se convierte en expoliación. Cuatro la preservación del capital natural debe estar en consonancia con los planteamientos del desarrollo sustentable. Ahora soy testigo directo de que en Imala se han desarrollado iniciativas derivadas del trabajo realizado por el CDE en esta localidad. No todos los cambios a observar en Imala a lo largo de estos 10 años son resultado de nuestras propuestas. En parte nos hicieron caso pero no en todo. Pero el pueblo ha cambiado para bien y algo de este cambio no sirve para sentirnos orgullosos. En el caso del trabajo realizado por el CDE a propósito de las obras de infraestructura en el sur de Sinaloa hay que decir que fuimos capaces de advertir tanto las oportunidades que se abrían a partir de la puesta en marcha de estas obras como los riesgos de que Sinaloa no se preparara adecuadamente para enfrentar y aprovechar con éxito las nuevas y prometedoras condiciones. Estos trabajos junto con otros como los estudios sobre la viabilidad de que la región del Dorado y Juan José Ríos se conviertan en municipios nos han ayudado a tener un mayor conocimiento de nuestra entidad y de nuestra gente. Estos son logros que no significan reconocimiento ni diplomas pero que para el CEDER y sus integrantes representan algo de los más valiosos que hemos conseguido en estos 10 años. Como ha dicho el doctor Figueroa los tiempos que corren hacen difícil pronosticar si el CEDER se convertirá en quinceañero o veinteañero pero ojalá que así sea ojalá que siga contribuyendo al conocimiento de nuestro Estado y ojalá que siga buscando y encontrando iniciativas que apunten al mejoramiento de la calidad de vida en Sinaloa. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje del doctor Rafael Ratería Zaparán. A continuación tendremos una proyección del material fotográfico el trabajo del CEDER en imágenes. Apague la luz ahí por favor. ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver la luz por favor? Gracias. 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 Antes de continuar con la conferencia Política Económica y Malestar Social en Europa, un enfoque territorial que nos tendrá el doctor Pablo Martín Urbano, les hacemos una invitación para que nos acompañen a todas las actividades que hemos programado para esta semana. El día de mañana, a las 10 de la mañana, tendremos la conferencia Gestión Ambiental Local, Estrategia, Modelos e Indicadores, un enfoque municipal y, por la tarde, a las 4, el taller de sistemas de manejo de residuos en las ciudades, que será impartido en el área de posgrado de aquel lado de Ciudad Universitaria, que nos impartirá el doctor Carlos Rubranza Carleiva, que viene del Ministerio de Medio Ambiente de China. El día 30 de noviembre, a las 10 de la mañana, tendremos la conferencia La Carta de la Tierra como Eje Central del Desarrollo Sustentable en Sinaloa, que nos presentará el doctor Mateo Alfredo Castillo Seca, que nos acompaña de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y es representante nacional de la iniciativa de la ONU Carta de la Tierra. Por último, el día viernes 1 de diciembre, concluiremos con un viaje a la Reserva Ecológica de Nuestra Señora Cozalá, y para que los alumnos que estén interesados en acudir al viaje, pueden acudir con Mariol a que los anoten. Además, como parte de las actividades del décimo aniversario del CD, se ha programado un diplomado en Economía Ambiental y Desarrollo Local Sustentable. Los informes para este diplomado también los pueden tener con Mariol Madrid y conmigo en el área de Cozarrano. Bueno, a continuación, solicitamos a la mesa de presidio que tomen sus lugares y damos la bienvenida al doctor Pablo Martín Urbano. Bienvenidos todos de nuevo a este significativo evento. Desde luego, obligado estoy a agradecer a mis alumnos de la licenciatura y alumnas de la licenciatura en estudios internacionales por acompañarnos en este espacio distinto, pero también hermanos. De alguna manera, comulgamos todos como universitarios. Hoy me toca, y lo hago con mucho agrado y respeto, acompañar al primero de nuestros invitados, que como ustedes ya se percatan, pues es prácticamente de casa, es un español-europeo amigo, y prácticamente universitario también huaseño. Me toca, pues en suerte, hacer la presentación del doctor Pablo Martín Urbano. Voy a ocuparme en el ánimo de no, y sin demérito desde luego, del esfuerzo del doctor Martín Urbano. Haré una muy, muy apretada síntesis de su muy brillante trayectoria como académico, como un investigador y un profesor muy reconocido, que en suerte lo tenemos de manera muy constante, como ya decíamos, que generosamente pues acepta nuestras invitaciones en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. El doctor Pablo Martín Urbano es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Es máster en Relaciones Laborales por la Escuela de Relaciones Laborales también de la Universidad Complutense de Madrid. Es especialista en gestión ambiental en empresas por la Universidad Autónoma de Madrid. Y el doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, con la tesis doctoral sobre Infraestructura de Transporte y Desarrollo Regional. Ha sido profesor invitado por un sinúmeno de universidades del mundo, es el caso de universidades de países como los Estados Unidos de América, Perú, Argentina, Francia, y desde luego México, particularmente México, ha sido invitado por la UNAM, por la Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez y desde luego por la Universidad Autónoma de Sinaloa. En el campo de la investigación, nuestro invitado cuenta con una importante producción académica. En los últimos 10 años, solo por destacar algunos rasgos de su trabajo, ha participado como director, director adjunto o investigador en al menos 13 proyectos de investigación, así como director o codirector de diversas tesis de maestría y de doctorado. La mayor parte de su trabajo se corresponde con el amplio campo de la integración y el desarrollo económico sostenible, con especial atención a las infraestructuras, al transporte y a las comunicaciones. Vale destacar que ha sido evaluador de los fondos estructurales de la Unión Europea y de los planes nacionales de empleo de España en el contexto de la aplicación de la Estrategia Europea de Empleo. Sobre los temas en cuestión, el doctor Martín Urbano tiene una gran producción de textos científicos desde 2000 a la fecha, ha publicado alrededor de 30 trabajos tanto en revistas científicas como en capítulos de vida. En términos de gestión, ha ocupado algunas responsabilidades, principalmente en el ámbito universitario, ha sido secretario académico del Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido, de alguna manera, un artífice de convenios, doctor de alguna manera, de convenios interuniversitarios, específicamente entre la Universidad Autónoma de Madrid y la UNAM, la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Lima. Se ha ocupado también, en términos de gestión, como secretario de la Comisión de Doctorado del Programa de Integración y Desarrollo Económico de la Unión Europea, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid. Entre otros méritos, para efecto de no darle más tiempo al contenido de su exposición, el doctor Pablo Martín Urbano ha sido miembro del Capítulo Español del Club de Roma desde 2003, miembro fundador de la Sociedad de Economía Mundial, miembro del Consejo Asesor de Amigos de la Tierra y de diversas organizaciones, por la conservación de los recursos naturales y su explotación racional ligados a la Unión Europea y a la Organización de las Naciones Unidas. Actualmente es profesor titular de Estructuras Económicas en la Universidad Autónoma de Madrid. Doctor, pues bienvenido de nuevo y tiene usted la palabra y el auditorio todo suyo. Muchas gracias. Muchas gracias doctor por sus amables palabras de presentación. Un año más estoy en esta tierra cálida, tanto por el clima, pero sobre todo por las personas, dispuesto pues a participar de las actividades de esta universidad y del Centro de Estudios del Desarrollo Local. Quiero añadirme las felicitaciones por estos diez años de desarrollo del FEDEL. Los que estamos acostumbrados a empezar muchísimas historias, pues sabemos lo difícil que es llegar a diez años. No es nada fácil poner en marcha ningún tipo de proyectos, pero cuando además estos hay que hacerlo en el ámbito de la Universidad y del sector público en general, donde los procesos a veces son más lentos, los requisitos más exigentes, siempre sin duda es mucho más complejo alargar el tiempo de vida de este tipo de instituciones. Además, normalmente, pues ya cuando se alcanzan diez años uno puede pensar que las instituciones están despegadas y por tanto, que frente a las dudas que en algún momento se han expresado, yo estoy seguro que dentro de diez años ustedes u otros estarán aquí celebrando los veinte años del FEDEL, que es, insisto, una iniciativa muy interesante, que puede dar muchos éxitos y mucha ayuda claramente a la economía de Sinaloa. Y ya sin más elementos previos, pues voy a pasar a centrarme en lo que es la conferencia que pretendo trasladarles. Se titula, como ya pueden ver ahí, Política Económica y Malestar Social en Europa, un enfoque territorial. En suma, de lo que yo les vengo a hablar básicamente es de cómo las insuficiencias de la Unión Económica y Monetaria, por tanto, de la política económica en Europa, han generado distintos problemas en el ámbito de la Comunidad Europea. Básicamente, un gran malestar en general por las políticas de recorte del gasto sobre las cuales se han basado las políticas de ajuste que se han venido desarrollando frente a la crisis económica. En ese sentido, por empezar, por contextualizar el ámbito del que voy a hablar, pues quiero señalar la importancia que tiene que ese malestar se produce en un contexto donde, claramente, los estados no acción han venido perdiendo capacidad de iniciativa desde el punto de vista de la actividad económica. Los estados nacionales han ido disminuyendo sus propias competencias, han ido cediendo parte de sus posibilidades como hacedores de políticas económicas hacia arriba, básicamente, por los procesos de integración. En la medida en que la globalización ha situado a los estados en el ámbito internacional en mayor competencia con el resto de los países, muchos de ellos han buscado en la integración conseguir mejores posiciones desde el punto de vista de la negociación de su propia posición. También han ido perdiendo posiciones hacia abajo en favor de las regiones. Las regiones, en la medida en que el estado ha ido perdiendo capacidad normativa, capacidad de intervención, han ido solicitando, de alguna manera, sustituir al estado, ganar competencias para, de esta manera, tratar de cubrir esa mayor debilidad en la que se encuentran expuestos en el ámbito de la globalización. También los estados han ido, digamos, perdiendo competencias frente al mercado, ¿no? Ha habido una especie de integración de todos los países a través del mercado y, por tanto, quitando regulaciones específicas que, finalmente, han derivado en que, efectivamente, haya menos estado, más mercado, de manera que, en esa dinámica, los poderes públicos tienen, también, menos capacidad para la intervención. Los estados, por otra parte, también han perdido el sector público, buena parte del sector público que, durante muchos años, acompañó su actuación y que, por tanto, posibilitaba que sus mecanismos de acción fueran más profundos, más intensos al transmitir sus políticas por la vía de este sector público. A la vez, menos sector público, la capacidad de incidencia de las políticas de los estados, también, se arregla. Por tanto, estamos en un proceso, insisto, donde la globalización va ganando terreno en los mercados, los estados se van, de alguna manera, diluyendo. No es que sea un proceso total. Evidentemente, los estados todavía tienen mucha capacidad de integración. ¿Esa globalización qué trae? Pues, básicamente, lo que trae es mucha interdependencia en la medida en que los países se abren y que tienen que funcionar en el contexto de economías claramente abiertas, lo que pasa en cualquier sitio tiene, automáticamente, repercusiones en todos y cada uno de los estados. La consecuencia de esto, claramente, es que, justamente, en estas situaciones donde la intensidad de la interdependencia puede hacer que cualquier país, en cualquier momento, pueda necesitar de la intervención del estado, justamente en estos momentos, es cuando el estado tiene menos capacidad para poder actuar. Ha perdido muchas de sus funciones desde el punto de vista de la provisión de los servicios públicos, de la estabilización de la economía, desde el punto de vista de la redistribución de renta, en definitiva, ha perdido muchas de su capacidad de iniciativa. Y, por contra, pues, a la vez que pierde estas capacidades de intervenir, de aportar a sus ciudadanos elementos positivos para su bienestar cotidiano, ha crecido el malestar. Un malestar que tiene que ver, básicamente, con el crecimiento de paraísos fiscales, con una mayor penuria desde el punto de vista de los recursos para atender la educación, la sanidad pública. En definitiva, el estado se va quedando sin competencias y, prácticamente, lo único que va quedando en su relación con los ciudadanos, básicamente, es autoridad y obediencia. El estado es el encargado de imponer, de alguna manera, el orden, los ciudadanos obedecer, pero, insisto, sin que existan, entre medias, elementos públicos que refuercen la cohesión y que refuercen, en definitiva, la democracia dentro de los distintos estados. Tampoco despega, como les digo ahí, una nueva gobernanza internacional que fuera capaz de sustituir a los estados nacionales en ese nuevo contexto de economías abiertas y que, de alguna manera, allá donde no llegan los estados, fuera esa gobernanza internacional quien pudiera impartir coordinación, justicia, entre los problemas que se pudieran plantear y, de alguna manera, sustituyera las funciones del estado. Esa gobernanza es todavía muy tímida. Hemos crecido, desde el punto de vista económico, global, como si fuéramos un auténtico gigante y, desde la perspectiva de las competencias políticas de esa gobernanza, todavía estamos con unas instituciones que son auténticos en anos para enfrentarse a ese gigante que ha ido creciendo a lo largo del tiempo. En ese contexto, insisto, de pérdida de poder de los estados y ganancia del contexto global es donde se produce la crisis del 2008, ¿no? La crisis del 2008 no deja de ser otra cosa que la crónica de un colapso totalmente previsible. Desde que se produce la globalización financiera, que empieza ya a partir de los años 70, pero que claramente termina tomando cuerpo en los años 90, una de las características de la situación económica internacional es la existencia de crisis continuas en el seno del sistema financiero internacional. Una crisis, como ahí les pongo, prácticamente cada dos años desde los años 80. Crisis que han tocado a los países del centro del sistema, desde España hasta Suecia, por referirme a dos casos muy sonados en Europa en los años 80 y 90, desde el conjunto de Latinoamérica, refiriéndome en este caso a Brasil y a México, con dos elementos señalados, o crisis que han tenido lugar en el conjunto de Asia, ¿no? Prácticamente en bastantes países del Pacífico o en la propia Turquía. En definitiva, el escenario financiero que se ha ido abriendo es un escenario muy inestable. Y esa inestabilidad viene por la libre circulación de los capitales que, en definitiva, se mueven libremente en el conjunto del mundo buscando oportunidades de negocio allá donde más les interesa. Y como su capital es inmaterial, como su capacidad de armonizar el producto con otros elementos, como el reconocimiento internacional de ese producto financiero es común en todos ellos, como además en unas condiciones financieras donde los tipos de interés han sido bajos y, por tanto, la rentabilidad bancaria bastante pequeña, pues ha habido que ir innovando, haciendo ingeniería financiera para ir generando nuevos productos con los cuales tratar de ganar cuota de mercado. Y, en muchos casos, la falta de regulación ha situado esos productos en un terreno, desde luego, de la inseguridad jurídica por no profundizar en más temas cuando no en términos claramente ilegales, aunque consentidos desde el punto de vista de los reguladores internacionales. Pues bien, es en ese contexto donde se van produciendo esas crisis. Y, en general, frente a esas crisis siempre se produce el mismo tipo de intervenciones. Básicamente, se dan préstamos internacionales que tratan de conseguir frenar el desajuste económico y esos préstamos que, en general, suelen ser bastante insuficientes desde el punto de vista de volver a traer a los países a la normalidad. Normalmente, digo, esos préstamos serán condicionados. ¿Qué se quiere decir en el lenguaje internacional cuando los préstamos serán condicionados? Pues que, si tú quieres dinero, tienes que asumir determinados presupuestos que yo te obligo a ejecutar y, si no, no contarás con el dinero suficiente. Tales presupuestos, como pueden bien entender, van, normalmente, a buscar cambios de estructuras que, en muchos casos, no tienen nada que ver con los problemas financieros que los han generado, sino que van en el sentido de buscar privatización, abrir las economías, elementos para los que, en muchos casos, no existe ningún tipo de consenso nacional y que son fuente, finalmente, de tensiones dentro de los países. Por tanto, ese es el modelo. Y ese es un modelo que, también, lógicamente, ha llegado a la propia Europa en los momentos en que ha tenido necesidad de llevar a cabo ajustes financieros. ¿Dónde van a hacer la crisis? Como todos ustedes conocen, la última, la más representativa, porque fue la de mayor impacto y la que, sobre todo, implicó a la mayor parte de las economías desarrolladas, va a tener lugar en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, por la confluencia de muchos factores que les pongo ahí, ¿no? El apetito desmesurado de los bancos por el riesgo. Los bancos están, insisto, teniendo poca rentabilidad debido a la falta de inflación. Están buscando nuevos negocios donde generar rentabilidad y buscan, ¿no?, allá donde el filo de la navaja señala que es lo legal y lo ilegal, la posibilidad de hacerlo. Es el caso de las hipotecas subprime, ¿no?, donde, claramente, los bancos vuelven la cara a la poca capacidad de devolución de los préstamos que tenían los americanos que acudían a ellas y que, en consecuencia, en el momento en que las condiciones económicas fueron haciendo un poco más complejas, naturalmente no tuvieron capacidad de devolver esos préstamos. Hay muchísima ineptitud por parte de las agencias de calificación. Así es como se le llama en el lenguaje de los informes internacionales, pero la verdad es que las agencias internacionales lo que hacían era volver la vista hacia otra parte cuando se le planteaban el tipo de modelo de gestión que estaban llevando a cabo los bancos. Entre otras cosas porque buena parte de esas agencias de calificación trabajaban, se vehiculaban a través de un tipo de instituciones que eran juez y parte en el problema, en la medida en que su negocio no solo era la evaluación de los bancos, sino que también hacer otros exámenes, otros estudios sobre los mismos bancos. Y, por tanto, nadie quería perder ninguna fuente de negocio por hacer una evaluación que fuera negativa de un país. La actuación laxa también fue muy laxa por parte de los supervisores. Se creía en la palabra de los banqueros en el sentido en que ellos eran capaces solamente de restituir la competencia en caso de que las cosas fueran mal y, en definitiva, también hubo mucha falta de iniciativa política para exigir responsabilidades a Wall Street. Wall Street era el centro financiero, el gran centro financiero, que en un contexto de desregulación había logrado un poder inmenso que, además, tenía muchísima capacidad de financiación de las elecciones y, por tanto, ningún gobierno quería ponerse a mal con esa estructura que podía, en cualquier caso, desestabilizar futuras campañas electorales. La consecuencia, entonces, es que claramente la crisis va a avanzar en los Estados Unidos, que va a avanzar rápidamente, que a partir de la quiebra de algunos de los productos y del sistema, del propio sistema financiero de los Estados Unidos, va a haber una clara contaminación al sistema financiero internacional y que, como consecuencia de esta contaminación, vamos a estar en presencia de una crisis de extraordinaria envergadura que llevará a la necesidad, paradójicamente, de los gobiernos de intervenir para evitar el colapso de las economías. Ahí tienen dos gráficos, en el gráfico de mi izquierda, pueden ir viendo el crecimiento del PIB en los distintos países, arriba en rojo en los países en desarrollo, abajo en los países desarrollados y, claramente, pueden ir viendo que esa inestabilidad financiera que tienen señaladas en un color azul un poco más pequeño, ahí recoge las más importantes, insisto. Por ejemplo, no está la crisis de México, que los que tienen más años en el 96, si no recuerdo mal, recordarán perfectamente, recoge simplemente las más importantes, insisto, no las crisis más locales. Y se ve claramente que, cada vez que ha habido una crisis, ha interrumpido el crecimiento. En el gráfico de al lado, lo que podemos ver es el trabajo de Reynard y de Rogoff, donde lo que hacen es un análisis a lo largo de la historia económica reciente, desde prácticamente 1800 hasta la actualidad, y lo que ven es cómo ha ido la economía desde el punto de vista de la estabilidad en el crecimiento económico en relación con los controles de capitales. Y lo que observan claramente es que, cada vez que hay libertad de circulación de capitales, la consecuencia es que siempre ha habido un alto grado de problemas en la economía. O dicho de otra manera, que a un mayor control del capital se ha correspondido siempre con fases de mayor crecimiento. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, desde el año 1940 hasta el 73, hasta la crisis del 73, que da apertura a un nuevo gran ciclo económico caracterizado por la apertura y tendencia ya a la globalización, como prácticamente no hay crisis económicas como consecuencia de ese control de capitales y, por tanto, se puede claramente gobernar las finanzas internacionales. Finalmente, llegó la crisis en el 2007, que es una crisis global, donde se conjugan tres crisis paralelas. Por un lado, lo podríamos llamar la crisis financiera, que es la que está en el fondo de la cuestión y que es la que agranda los efectos de la crisis general económica. La crisis de la construcción, en la medida en que la construcción había sido la base sobre la cual habían buscado, sobre todo en los últimos años, las finanzas poder expandirse, financiando las casas de gente cada vez más pobre y, por tanto, mirando cada vez menos el riesgo y las capacidades de devolver los préstamos. Y, finalmente, está la crisis de las materias primas. Es una fase hasta el 2007 de gran crecimiento. Esa fase de gran crecimiento implica que las necesidades de petróleo se hacen mayores y que, por tanto, los precios del crudo van ganando cada vez más importancia. A mayor precio del crudo, mayores tensiones inflacionistas en los países y, justamente, para intentar frenar esas tensiones inflacionistas que genera el crudo, la respuesta que dan los países es subir los tipos de interés. Y ahí es donde se desencadena la catástrofe. Como muchos préstamos están hechos a tipos de interés variable, en cuanto a la institución encargada de la estabilidad de los precios, la FED, en este caso en los Estados Unidos o el Banco Central Europeo en Europa, subieron los tipos de interés, las cuotas que tenía que pagar la gente automáticamente se incrementaron. Y la consecuencia fue que mucha gente que estaba al filo de poder devolver esos créditos dejaron de pagarlos y, a partir de ahí, se inició el derrumbe de estas hipotecas que, en muchos casos, habían sido empaquetadas con otros productos financieros vendidos en el mercado internacional y, por esa vía de transmisión, la crisis terminó llegando a todos los rincones del mundo desarrollado, especialmente a Europa. Cuando llega la crisis a Europa, Europa está en pleno proceso de ir normalizando su moneda europea. Pero, sin embargo, Europa había hecho un diseño de la moneda única que no era nada favorable para el control de la crisis. En ese sentido, en el proceso de convergencia, es decir, en los años que se solicitan a cada país para que vaya adaptándose a la moneda única y, por tanto, saneando sus economías, que era lo que se pedía, pues se plantean toda una serie de requisitos que, básicamente, lo que van es en esa línea de saneamiento de las finanzas. Se pone un déficit público como máximo el 3%, deuda acumulada como máximo el 60%. Son los dos grandes requisitos. Pero, ¿qué es lo que lleva implícito el que un país no pueda tener más del 3% de déficit? Pues que si hay un movimiento negativo del crecimiento y quiere utilizar sus recursos internos, o los que potencialmente pudiera generar su banco central, no puede ir más allá de un 3% de inversión para intentar recuperar la economía. Si la crisis es muy elevada, si la crisis es muy intensa, probablemente con ese 3% no sea suficiente. En definitiva, esos criterios lo que planteaban es unos países con muy poca capacidad propia para intentar hacer la gestión del ciclo, para intentar hacer política económica, que es, en definitiva, la política que se encarga de gestionar. Esos criterios fueron ratificados en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en el año 97 y además planteando la existencia de sanciones automáticas por parte de la Unión Europea para aquellos países que no mantuvieran saneadas sus cuentas. De manera que el mensaje de fondo venía a ser de ninguna manera ningún país puede incurrir en un endeudamiento ni en un déficit fuerte por tratar de sanear su propia economía. El saneamiento no puede venir nunca por la vía del presupuesto. En ese momento, además, lo que se van a notar son las propias ineficiencias de la construcción de la Unión Europea, que de alguna manera están explícitas, por decirlo de alguna manera, en esos criterios de condenación. Una primera insuficiencia de cómo se diseña la Unión Europea. Proviene del hecho de que la Unión Económica y Monetaria plantea una zona que es una unión cambiaria. Pero sólo eso. Es decir, lo que se hace es fijar los tipos de cambio y concretarlos en una sola manera. Pero todo aquello que está en el entorno de la gestión de la política económica, digamos, es decir, la posibilidad de tener un presupuesto común que ayude en los momentos complejos a las economías nacionales, como tiene la Reserva Federal norteamericana, la posibilidad de que los países reciban préstamos del Banco Central Europeo en un momento en que tengan problemas de financiación y no tener que enfrentarse a sus acreedores por no poder pagarles, todos esos elementos están ausentes en esa definición de la Unión Monetaria. No hay una Unión Fiscal, por tanto, no hay un presupuesto que ayude, no hay una Unión Bancaria. Y este también era un problema muy importante. ¿Por qué significaba que no hubiera una Unión Bancaria? Porque no había una serie de instrumentos que son fundamentales para la buena gestión del sector bancario. Básicamente, la existencia de una garantía de depósitos común. ¿Qué quiere decir que exista una garantía de depósitos común? Pues que en caso de que haya una quiebra del sistema bancario, el Estado responda hasta un límite de los recursos que tenga cada cual en su cuenta. En el caso de España, por ejemplo, son hasta 100.000 euros. Pero al no ser homogéneo, esto significaba que si un país quebraba en Europa, podría tener distinto resarcimiento económico uno en sus cuentas que si quebraba en otro. ¿De acuerdo? De manera en que si algún país estaba a punto de quebrar, yo me tenía que ir, mover mis capitales hacia otro sitio para no correr ese riesgo que había. Y eso fue lo que pasó cuando en un momento dado se produce la crisis de Grecia. Todo apunta a que Grecia puede quebrar y que hacen la mayor parte de los capitales internacionales que están depositados en el sistema bancario griego. Automáticamente se marchan pensando en que efectivamente pueden no cobrar la garantía de depósitos que tienen prefijada. Tampoco existen mecanismos, como antes les decía, de financiación para los países. Es decir, en el momento en que llega la crisis financiera, los países europeos no pueden pedir dinero al Banco Central Europeo. Está prohibido por la norma que crea el Banco Central Europeo. Y por tanto, los países se quedan a expensas de aquellos créditos que puedan obtener por la vía de la deuda, por créditos directos de instituciones internacionales o en los mercados. Como los mercados saben que esos países necesitan mucho esos créditos porque no disponen del arma de la creación de dinero propio como cualquier país normal y por tanto, para enfrentar pagos con los que frenar la presión de esos acreedores, ¿la consecuencia cuál es? Pues la consecuencia es que, esencialmente, suben mucho los tipos de interés. Y por tanto, los países, en ese momento, para poder financiarse, ante la ausencia de un respaldo del Banco Central, terminan pagando elevados tipos de interés por su deuda. Tampoco pueden, de alguna manera, devaluar, puesto que la devaluación, si a lugar, correspondería al Banco Central Europeo. De manera que aquellos países que, como consecuencia de la crisis, tienen grandes desajustes externos porque, lógicamente, dejan de hacer pagos internacionales, dejan de exportar porque tienen crisis económica, en definitiva, se produce una situación negativa de su balanza de pagos, pues para poder volver a sanear esa balanza de pagos, no tienen más camino que el de la devaluación interna. No pueden devaluar la moneda. Cuando un país tiene problemas desde el punto de vista de la competitividad, la fórmula más sencilla y que menos repercusiones tiene para devaluar es sencillamente, o sea, para normalizar es devaluar la moneda. Uno devalúa, automáticamente le van a dar más cosas, va a tener que pagar más y más cosas, pero la consecuencia es que tiene capacidad de mantener su sistema productivo en marcha sin que eso distorsione internamente sus cuentas. En la medida en que no puedes devaluar, no tienes más remedio que hacer la devaluación interna. ¿Y cómo se hace la devaluación interna? Para que te den más. Por lo mismo, bajando los salarios, bajando, en definitiva, las condiciones de trabajo y ganando en productividad por esa vía. Por tanto, esa vía también va a ser otra de las vías que haya que utilizar dentro de Europa, lo que supone fundamentalmente dificultar las condiciones de trabajo y empeorarlas, así como generar que, en definitiva, se pierda poder adquisitivo en el interior de los países, lo cual, al final, además, se termina volviendo contra el propio proceso de intento de resolver los problemas internos. ¿Cómo reacciona la Unión Europea en el momento en que llega la crisis? A pesar de ese diseño tan restrictivo, inicialmente hay un acuerdo en el seno del G20 y se dice, mira, la crisis que tenemos es de una envergadura al menos próxima a la crisis del 29. Como la crisis del 29 se conocía y se habían sacado muchas conclusiones, todas ellas keynesianas, en el sentido de que cuando hay una crisis lo mejor es intervenir para no dejar que la economía caiga, para restaurar cuanto antes el funcionamiento de la economía, vamos a intervenir cuanto antes, de manera que generemos actividad ahora que los agentes económicos están deprimidos y no creen en esa actividad y están dejando de actuar para que no se nos caiga mucho la economía. Y, por tanto, cuanto antes podamos recuperar. Y en ese esquema es cuando la Unión Europea, en un primer momento, hace una política expansiva. Llegan a un acuerdo de que todos los países, de acuerdo con la situación económica que tengan, intervengan en la economía para tratar de mejorar la evolución de la crisis. En segundo lugar, se da un paso más allá, incluso en el 2008, a finales del 2008, en el sentido de decir, bueno, vamos a establecer, puesto que ya se ha gastado mucho dinero para intentar frenar la crisis, de hecho se estaba viendo que la crisis podía ir mejorando, y como se le ha hecho ya mucho esfuerzo, vamos a dar una cuota un poco más pequeña, se establece que cada país pueda gastar hasta el 1,2% del PIB, pero también en la misma idea, ¿no? Es decir, invirtamos, y por tanto es la política fiscal la que está interviniendo, para frenar la expansión de la crisis. A partir del 2010, la Unión Europea cambia de estrategia. Y después de haber hecho un gran esfuerzo fiscal tratando de frenar antes de que la crisis se terminara de recuperar, inopinadamente la Unión Europea cambia de estrategia, cosa que no hicieron el resto de los países. Ni Inglaterra, que tenía su banco central propio, ni Japón, ni los Estados Unidos, que mantuvieron claramente los apoyos a la actividad. En ese momento lo que está ocurriendo es la crisis griega. Los griegos acaban de declarar en ese momento a la Unión Europea que sus cuentas son falsas, por cierto, ayudadas por alguna de las grandes empresas de gestión financiera norteamericanas, y están declarando que sus cuentas son falsas, que han falseado las cuentas, y que su déficit es muchísimo más elaborado, mucho más elevado de lo que aparentemente se decía. Como consecuencia de eso, claro, el riesgo de su banca empieza a crecer, las tensiones en la economía griega empiezan a ser muy elevadas, y por tanto se decide la intervención de Grecia y, en general, el cambio de estrategia en el sentido de que a partir de entonces la crisis económica ya no puede seguir enfrentándose desde la política fiscal, sino que ya automáticamente solo va a quedar por la vía de la política monetaria. Fíjense ustedes en el año 2010, que es en el momento, en ese gráfico, en el año 2010, fíjense que la economía ha empezado a caer en el 2008, llega al primer cuatrimestre del 2009 con una caída muy fuerte, pero cómo hay en respuesta a esas intervenciones de política fiscal a incrementar el gasto por parte de los gobiernos para que eso permitiera generar actividad y con ello frenar la crisis, cómo la economía se va recuperando, recuperando. De hecho, comenzando el 2011, todavía evidentemente no se nota el cambio de estrategia, la economía estaba empezando a salir. Y cómo el cambio de estrategia automáticamente, a partir del 2011, hace que la crisis se convierta en una crisis que en economía se llama en W, donde se vuelve a producir una nueva caída. Por tanto, se alarga la crisis. Pero fíjense ustedes que se alarga del 2010 al 2012. Cada mes de crisis se estaban perdiendo multitud de empresas, multitud de empleo, y la recuperación de todo ese tejido económico luego cuesta muchísimos años el poder volver a afrontar. Por tanto, ahí se dio un paso que significó sencillamente un paso donde los alemanes se preocuparon mucho. Pero no se preocuparon sólo porque la crisis griega, que era parte del euro, podría terminar rompiendo el funcionamiento del euro, sino por otro elemento también muy importante. Todas las economías del sur de Europa, que durante la fase expansiva habían trabajado con mucha intensidad y que ya no tenían ahorro interno para poder seguir trabajando, habían pedido crédito a Alemania para poder financiar su actividad económica. Y la mayor parte del endeudamiento de los bancos del sur era básicamente con bancos alemanes y con bancos franceses. Y, por tanto, Alemania entiende que la posibilidad de una quiebra de la economía griega arrastre a la banca y que en el arrastre de la banca griega termine arrastrando también a su propia banca. Y, por tanto, eso es lo que lleva a los alemanes a tomar una actitud, digamos, muy de cambio de orientación en lo que venía siendo la primera intervención frente a la crisis. Como les digo, ahora ya solo queda la posibilidad de que la política monetaria sea la que ayude a enfrentar la crisis. Ya, los alemanes han dicho, hasta aquí hemos llegado, a partir de ahora cumpliremos el pacto de estabilidad, es decir, no utilizaremos la política fiscal. Nos queda la política monetaria. Pero la política monetaria que en Europa se va a llevar va a ser bastante más conservadora que la política monetaria que se lleve en la FED, en la Reserva Federal Norteamericana. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Mientras que la política monetaria europea impone un objetivo concreto, que es el control de la inflación, que es el objetivo básico y fundamental al que deben estar orientadas todas las actuaciones del Banco Central, mientras que eso es así, en Europa, en los Estados Unidos, la FED siempre implica dos objetivos. Uno, los precios. Dos, el empleo. Y, por tanto, si el empleo va mal, la FED está obligada a variar sus estrategias al menos mientras que las tensiones inflacionistas no impidan encontrar equilibrios desde el punto de vista de la política económica. ¿De acuerdo? Bueno, pues, en esa forma de actuar tan diferente, la FED, ya desde el 2008, empieza a practicar una política de expansión cuantitativa. ¿Qué es la expansión cuantitativa? No tiene nada. En cualquier caso, les dejaré la presentación por si alguno tiene más interés para trabajar y profundizar en estos temas. Básicamente, lo que se va a hacer es prestar a todo aquel que tiene problemas de liquidez. Ya sean públicos, ya sean privados, ya sean familias, ya sean instituciones públicas, ya sean empresas. ¿De acuerdo? Y con ello, al inyectar liquidez, lo que va a hacer es que se restablezca el funcionamiento de la economía, el que vuelva a haber liquidez. Porque cuando hay una crisis muy fuerte, lo primero que hacen las empresas, ¿qué es? Básicamente, dejar de pagar a los demás, porque antes o después a ellos les van a dejar de pagar. Si tú intervienes, si tú mandas liquidez, si tú le das a todo el mundo dinero para poder seguir funcionando, la consecuencia es que evitas que se produzca ese colapso en los pagos, que es como una especie de juego de dominó donde las fichas van una detrás de otra tumbando cada vez mayor cantidad de empresas. ¿De acuerdo? Bueno, pues ese es el planteamiento que va a hacer la FED. Y desde ahí, va a sacar con mucha más rapidez a la economía norteamericana de una crisis que era mucho más profunda y con menos problemas que lo va a hacer el Banco Central Europeo. ¿Qué va a hacer el Banco Central Europeo? De entrada, fíjense, nada más empezar la crisis, el Banco Central Europeo, puesto que hay una inflación muy elevada, al contrario de lo que hace la FED, se resiste a bajar los tipos de interés, que es tanto como bajar el precio del dinero para que la gente, al tener un dinero más barato, que cuesta menos, quiera comprar, quiera invertir y de esa manera parar los efectos de la crisis. Pues bien, insisto, el Banco Central Europeo, en un primer momento, va a incluso subir los tipos de interés, medida absolutamente, es verdad que durante muy poco tiempo y que rápidamente, pues se va a poner, al menos desde el punto de vista de la gestión del precio del dinero, en la misma línea que los norteamericanos. El Banco Central Europeo, ante la situación de la economía, ante unos países periféricos, todos los países del Mediterráneo, Portugal, España, Italia, Grecia, ante la situación de sus malas cuentas, intenta, por la vía de una posibilidad que le dan sus estatutos, que es el comprar en deuda en los mercados secundarios, va a dar préstamos a los distintos bancos para que estos bancos vayan comprando deuda de esos países y de alguna manera la presión internacional sobre estos países pueda ir decreciando. Pero, en cualquier caso, los bancos van a hacer un gran negocio a costa de los nacionales de cada país en la medida en que el Banco Central Europeo les daba unos préstamos en un entorno del 1%, y ellos pedían, y se los pedían al resto de aquellas personas que querían, perdón, a los estados para financiarles en torno a un 5, 6, 7% dependiendo de cuál era la situación de cada país. Ese diferencial de intereses va a ser la principal vía de ingresos de los bancos que, de alguna manera, va a permitir, durante ese tiempo, mejorar sus cuentas y, por tanto, ganar tiempo frente a una crisis que no terminaba de recuperarse. Y no terminaba de recuperarse porque los alemanes eran totalmente contrarios a la posibilidad de que el Banco Central Europeo comprara deuda de cada uno de los estados nacionales. Ya no prestarles, sino simplemente comprar deuda ¿para qué? Para no tener que ir a los mercados aunque fueran sus propios bancos no subieran tanto los tipos de interés. Y eso es lo que van a hacer, finalmente, cuando el Tribunal de Luxemburgo, el máximo tribunal de la Unión Europea, declare que la posibilidad de comprar deuda de los países de la Unión Europea no es una forma de financiación, sino que es un instrumento de política monetaria. Y es a partir de ahí cuando, en 2015, siete años después que la Reserva Federal, el Banco Central, empieza a iniciar ese camino que, entre otras cosas, va a traer una devaluación del euro y aproximarlo a los valores del dólar, lo que será uno de los elementos que, además de la restauración de la liquidez, ayude a mejorar la situación de las economías europeas. fíjense las diferencias que hay entre los tipos de interés en los distintos países, en un área monetaria común y con un banco central común. Cuando el interés llegaba a las empresas y a las familias, mientras que en España estaba el 5,16, pues en Francia y en Alemania estaba el 3,60. había unas diferencias notables en cuanto al coste de la financiación de cada uno de los países. Fíjense como rápidamente a partir del 2015 en el momento en que el Banco Central Europeo decide hacer la misma política que habían practicado la Reserva Federal de expansión cuantitativa, es decir, de dar liquidez al sistema para intentar frenar la caída que estaba experimentando, pues como automáticamente se produce una devaluación del euro que ayuda también a arrancar la propia economía europea. Pero en cualquier caso también ese balance de los bancos centrales claramente muestra como el Banco Central Europeo hizo un esfuerzo muchísimo menor a la hora de dar liquidez y eso explica que en Europa el coste y el tiempo de duración de la crisis fuera muchísimo más intenso. Ahí ven cuando se compara la evolución del PIB en la Urazona y en Estados Unidos como, aunque ya sé que la línea de los Estados Unidos no se ve muy bien, pero sí que se ve claramente como la cantidad de años y la intensidad de las caídas ha sido mucho más fuerte. A pesar de, te insisto, también tener un Banco Central Europeo como han sido mucho más fuertes por esos problemas que les acabo de hacer. Ha habido un trabajo muy interesante en este sentido y que les llamo la atención del Centro de Estudios del Presupuesto y de las Prioridades Políticas de Washington donde lo que hacía era observar hasta qué punto había sido o no había sido importante la estrategia de la FED de expansión cuantitativa. Es decir, de crear mucha liquidez para con esa liquidez que no faltara dinero y que las transacciones se tuvieran haciendo. Pues bien, lo que plantean como conclusión es que la caída del PIB en vez de haber sido un 4% en los Estados Unidos habría ascendido a un 14%. Que el tiempo para doblegar la crisis hubiera sido prácticamente el doble. Que se habría perdido el doble de puestos de trabajo de los que se perdieron y que el déficit presupuestario habría crecido hasta un 20% en los Estados Unidos. Y da una nota en la comparación con los Estados Unidos. Comparando cómo ha ido la crisis en los Estados Unidos y en la Unión Europea llega a la conclusión que en 2014 después de las políticas monetarias aplicadas por una u otra institución el PIB real el crecimiento real que se había dado en la zona euro era un 2% inferior al 2008. Es decir todavía no se había llegado en el 2014 a igualar la situación de entrada. Mientras que en los Estados Unidos la situación se había situado ya se había crecido un 7% por encima de la situación de entrada en las crisis. Por tanto, claramente las actuaciones dentro de la Unión Europea significaron muchísimo más tiempo, muchísima más destrucción de tejido productivo, muchísimas más restricciones desde el punto de vista presupuestario desde el punto de vista de la realización de políticas del Estado del Bienestar y el Estado del Bienestar mismo se ha visto reducido por estas actuaciones. Lo cual ha sido claramente el origen de los problemas existentes en la Unión Europea. No me voy a ir parando. Les había traído toda una serie de transparencias para que vieran cómo iban evolucionando a nivel general los distintos indicadores. claramente el paro por las regiones, el azul más intenso son aquellas regiones que están mejor, el colorado más intenso son aquellas que están peor. Como es evidente, Centro Europa ha pasado la crisis estupendamente, mientras que el sur mediterráneo ha tenido graves problemas desde el punto de vista de su solución. y ahí tenemos que entre las regiones que tienen peores datos desde el punto de vista del empleo, ahí encontramos a las españolas y las griegas. También el trabajo de forma involuntaria con empleos a tiempo parcial ha ido creciendo. En estos años la precarización del trabajo en esa línea de quitar derechos laborales para intentar forzar la productividad de los trabajadores por la vía de unas peores condiciones de trabajo, pues esa precarización también ha situado a España, desde el sur de Europa, a la cabeza de los estándares de la OCDE. Ahí estaban las tasas de paro. Fíjense que la tasa de paro de España en concreto y la tasa de paro del conjunto de la Unión Europea están muy próximas al comenzar la crisis y como más que duplica la tasa de paro de España a la tasa media europea que también ha crecido dos puntos y medio durante los años de la crisis. Y estamos hablando ya del 2015 donde parece que ya empezaba a superarse lo peor de aquel momento el crítico. Empleos y salarios como caen. Todo esto en definitiva se ha traducido en un gran malestar, un malestar que ha recorrido la mayor parte de los países porque en suma las políticas que se han desarrollado han hecho que sobre todo aquellos que estaban en una posición de mayor debilidad, más gente en el sur que en el norte, pero también en el norte, hayan pasado a estar en una situación más compleja como consecuencia de las medidas que se han ido tomando. Un primer tipo de impactos que ha significado todo esto ha sido básicamente la crisis de la socialdemocracia en el conjunto europeo. Los socialdemócratas y socialistas europeos que durante muchos años habían sido el principal apoyo del estado del bienestar, poco a poco fueron abrazando las políticas de la globalización, las políticas neoliberales, inicialmente en lo que se llamó la tercera vía tratando de introducir políticas compensatorias sociales donde de alguna manera se decía, bueno, globalicemos el que sea más competitivo que sea el que gane, pero aquellos que ganen dentro tendrán que ayudar a aquellos otros sectores que por ser menos competitivos de alguna manera están sintiendo pérdidas en su bienestar como consecuencia de esa política de globalización. Y por tanto, en la medida en que así fueron, todavía normalmente iban ganando o iban manteniendo posiciones electorales. Cuando llega la crisis eso ya no es posible, no pueden hacer esas políticas, las políticas del gasto se restringen claramente y consecuentemente la gente siente que han sido abandonados por aquellos que durante muchos años fueron sus aliados sociológicos en el sentido de que teóricamente los socialdemócratas y los socialistas hacían política para los que tenían una situación menos favorable. Van a ser arrinconados y en países tan importantes para el socialismo donde en algunos casos acababan de gobernar como es el caso francés, en las últimas elecciones presidenciales no llegaron al 5%, en Holanda son arrasados y han compartido gobierno cinco o seis años antes, en España, bueno, en Grecia por supuesto, en España, en casi todos los países han ido reduciendo su presencia insisto, en varios países hasta niveles marginales, lo cual quiere decir que desde el punto de vista de la población se encontraba un responsable que no eran tanto las fuerzas neoliberales sino aquellas otras fuerzas que habían perdido su propio discurso y habían dejado de hacer sus políticas tradicionales. pero claro, no sólo no sólo los socialistas van a sentirse de alguna manera desplazados sino que muchos sectores populares muchas familias van a sentir el peso de esas situaciones y van a utilizar determinadas elecciones y sobre todo los referéndum para hacer expresivo su malestar. Como decía el exministro Borrell en España, los referéndum los carga el diablo, ¿no? Uno puede hacer un referéndum para decidir una cosa y la gente puede hacer una lectura y votar otra. Y eso es lo que le pasó a Camerón con el Brexit, ¿no? El Brexit va a ser una primera consecuencia por decirlo de alguna manera a nivel estatal de ese malestar de la gente. Camerón que era un aprendiz de brujo, entendió que tras su éxito en Escocia y vistas las encuestas podía resolver un problema que había en la sociedad inglesa respecto de si ir más allá o no en su integración en Europa. En consecuencia convoca un referéndum que une en el lado del sí fundamentalmente a todos aquellos en el sí a permanecer en Europa a todos aquellos bien más jóvenes bien que tienen empleos estables y sobre todo a la gente que confía en el funcionamiento del sistema porque una de las consecuencias del Brexit es la división de Europa o sea perdón de Inglaterra entre jóvenes y viejos entre regiones más o menos integradas o con más facilidad para hacer unas u otras políticas y finalmente termina ganando el no que a lo que recoge básicamente es a todos aquellos damnificados por un proceso de apertura de globalización que había ido dejando a sectores industriales al margen de la globalización y por tanto que votaron contra no tanto en muchos casos la Unión Europea como contra la propia globalización y las políticas que se habían venido desarrollando dentro de la Unión Europea también desde el punto de vista de los países los países del Este van a ser unos países que reciban su malestar en este caso como consecuencia de la política de inmigración y por la presión que van a realizar los países en guerra del próximo oriente tratando de llegar a Europa huyendo de la guerra ahí se produce un gran enfrentamiento dentro de la propia Europa que tampoco va a gestionar con mucha diligencia el problema de los inmigrantes y la consecuencia es que dentro del Este Europeo aparece una una posición cada vez más amplia entre países que están en contra de la política de acogida que realiza la Unión Europea y además se organizan y se oponen como consecuencia de preservar en un contexto de malestar de sus propias eh sociedades eh la el conjunto de su población de preservarlos de la llegada de nuevos inmigrantes que pudieran alterar también esto ha tenido repercusiones desde el punto de vista regional y desde el punto de vista regional pues se han abierto por decirlo de alguna manera la caja de Pandora que es la caja de Pandora eh en 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 Europa pues el intento de tratar de reconciliar a distintas áreas que en los procesos de construcción los distintos procesos de construcción de estados que ha habido a lo largo de la historia europea y que se quedaron sin él por lo que fuera eh pues si ahí miran ustedes cada uno de esos colores representa más o menos una sensibilidad mayor o menor la existencia de un grupo con mayor poder o menor poder que está reivindicando eh el el que exista un estado propio el malestar por tanto en estos en estas zonas va a ser recogido por los grupos que apoyan la independencia de cada una de estas áreas y utilizado contra los gobiernos que han desarrollado estas políticas como fórmulas de opresión de sus respectivas nacionalidades estos dos mapas son ya algo más concretos y sobre todo es muy importante el que tiene el que tiene ustedes a su izquierda porque ahí lo que se establece es hasta qué punto son importantes los distintos movimientos separatistas locales eh que se han ido generando en el contexto europeo destacan ahí claramente Escocia Cataluña eh pero también el Véneto eh como las zonas digamos donde mayor audiencia han tenido este tipo de este tipo de grupos bueno pues vamos a ver dos ejemplos muy rápidamente concretos de ese malestar eh insisto que movido por las políticas que se habían llevado desde el punto de vista de los gobiernos centrales de estas regiones recogen los grupos independentistas e intentan dar salida a ese malestar por la vía no de la rebelión o de la revolución civil sino por la vía fundamentalmente de la independencia en este caso bueno uno de ellos va a ser Escocia ¿no? los escoceses que ahí lo tienen a principios del siglo XVIII se habían fusionado con el Reino Unido y habían dejado su propia su propia monarquía pero no habían tenido muchísima representación de hecho habían diluido sus propias instituciones de gobierno dentro de las instituciones de gobierno del gobierno de la Gran Bretaña poco a poco habían ido naciendo unas tendencias que reclamaban mayor poder por parte de los mismos escoceses se les fue dando mayores grados de autonomía conforme se conseguían mayores grados de autonomía los partidos el partido nacionalista escocés fue ganando presencia en las instituciones y todo esto llevó a que progresivamente se fuera exigiendo mayores parcelas de poder y finalmente la existencia de un referente Cameron insisto cree en un momento dado que tiene la posibilidad de acallarles ve cómo van las encuestas las encuestas son muy favorables para la presencia independencia en gran bretaña y entonces dice bueno pues voy a cerrar durante mucho tiempo este tema y convoca un referéndum por la independencia amparándose pues en la existencia de ese estado anterior que se había fusionado pacífica ilegalmente con la propia gran bretaña quién se alinean a favor del sí y quién se alinea a favor del no pues a favor del sí a la independencia se alinean todos aquellos que se han sentido maltratados dentro de dentro de la de la de la de la crisis y que por tanto han sufrido esas políticas de recortes en el funcionamiento de la unión europea de hecho uno de los elementos que dio mayor aceptación desde el punto de vista de las tesis independentistas va a ser el que presentaban que la futura escocia estaría libre de recortes por tanto el sí empieza a crecer sobre esa base pero finalmente eh sobre todo la incertidumbre de cuál sería el futuro de escocia fuera de la unión europea si tendrían o no tendrían eh una moneda específica todos esos elementos que pasaría con el mercado inglés que es un mercado más importante todos esos elementos llevaron a que finalmente el no se terminara imponiendo en el en el referente y el otro gran problema ha sido el problema de Cataluña voy a ir muy rápido Cataluña históricamente siempre fue una región en España que eh demandó autonomía y autogobierno lo consiguió muy poco los regionalistas catalanes que entonces se llamaban así rápidamente consiguen en el año 1905 parece que fue ayer o sea en el año 1905 ya consiguen vencer por goleada de los veintitantos escaños que se elegían casi todos menos dos o tres los consigue este grupo regionalista lo que nos da una idea de la importancia de ese movimiento en Cataluña como consecuencia de esa importancia va creciendo finalmente se hacen unas instituciones unas primeras instituciones de autogobierno que se inician a mediados de la siguiente década sobre 1914 que va a durar hasta el 2013 cuando hay un golpe de estado que entre otras cosas se ampara para ser tal golpe de estado en la existencia de esas tendencias secesionistas que se encontraban en Cataluña la república restituye eh los órganos de autogobierno pero esos órganos de autogobierno lo que hacen es proclamar el estado catalán dentro de la república española bueno pues entramos en una zona de ilegalidad entramos en que eh la situación se hace difícil y con la dictadura pues como casi todo en España duerme el sueño de la libertad pero cuando se restaura pues vuelve a plantearse eso y hay uno de los grandes problemas a mi parecer que tienen lugar en la definición de la constitución española en esa definición a quien se premia con un modelo específico y especial desde el punto de vista de la autonomía es al País Vasco y a Navarra que son las dos regiones que estaban en el ámbito de las políticas o de la acción terrorista de ETA a ellos se le da una vía mientras que la región que históricamente había demandado siempre la autonomía y que había sido quien la había revertido y quien la había vuelto a traer en el final del franquismo se le da una solución general con todos los demás con todas las demás regiones muchas de las cuales ni la habían pedido ni seguramente la hubiera necesitado en los intentos por ir mejorando y renovando su estatuto bueno ahí tienen un poco cuáles fueron los resultados del referéndum en España que consagra la situación de Cataluña como independencia o sea como perdón como comunidad autónoma donde los resultados en Cataluña fueron extraordinariamente más altos que la ley española y por tanto los catalanes encontraban que podía ser una buena solución el estatuto de autonomía pero lógicamente con el pasar de los años pues fueron demandando más autonomía hicieron un referéndum ese referéndum se ganó para mejorar el estatuto las cortes españolas votaron sí a ese después de las propias cortes catalanas las cortes españolas reconocen aquí pero llega al tribunal constitucional donde la mayor parte de los jueces habían sido nombrados por el Partido Popular y se carga lo que ya había sido votado por los catalanes por el parlamento catalán y por el parlamento español sin que además exista ya otra cámara que pueda plantear otra cuestión de manera que esto va a ser un elemento que se introduzca en una situación muy conflictiva porque también el malestar había llegado a Cataluña en España las comunidades autónomas tienen mucha autonomía no es un problema de que no tengan capacidad de gestión básicamente las principales partidas del gasto social sanidad educación se gestionan desde el ámbito de las comunidades autónomas pues bien en ese sentido Cataluña ha sido una de las regiones que más recortes ha hecho con ocasión de de la llegada de la crisis y por tanto el gasto social disminuyó y eso generó malestar ese malestar unido al otro malestar de los que hemos comentado es decir el malestar por el recorte del cambio constitucional va a ir llevando a que se intenten con manifestaciones por distintas vías la mejora de la situación de la autonomía catalana deriva termina derivando cuando se produce como el gobierno catalán que inicialmente por cierto era aliado del gobierno español a la hora de hacer los recortes cuando ve que está perdiendo su base social que se está yendo hacia los partidos independentistas cambia al independentismo en un momento donde además existe muchísima presión porque son descubiertos casos de corrupción que afectan al valedor del principal partido de Cataluña que había sido durante muchos años con una agencia Jordi Puyol se encuentra habían practicado el 3% por cierto de manera parecida como el Partido Popular lo practicaba en el conjunto de España donde por cada adjudicación había que hacer un ingreso en el partido del 3% en ese contexto entonces el partido en el gobierno que de Cataluña se pasa a la independencia hay una coalición esa coalición plantea lo que serían unas elecciones plebiscitarias en el sentido de decir si ganamos en esas elecciones plebiscitarias pondremos en marcha la constitución de una república lo que ocurre en esas elecciones es que ganan en escaños pero no ganan las elecciones es producto de la asignación de los escaños que tienen mayor cantidad de representantes en el parlamento y a partir de ahí pues inician la apuesta una apuesta acelerada de la república catalana sin grandes apoyos en el conjunto de la sociedad si un apoyo muy activo en una parte de la sociedad catalana y terminan proclamando la república poco antes de hacerlo los poderes económicos catalanes advierten al gobierno catalán de que se irán de Cataluña si siguen por ese lado y empiezan a marcharse muchas de las empresas en un goteo constante de todas las que eran grandes empresas catalanas aún así el gobierno catalán decide proclamar de forma unilateral la república catalana no tiene apoyos internacionales y la consecuencia es que el gobierno español prácticamente a continuación de que se produzca esa proclamación lo que hace es aplicar el artículo 155 de la constitución que supone la eliminación de las garantías territoriales por decirlo de alguna manera y por tanto imponerse al gobierno de Cataluña aunque efectivamente lo que hace básicamente es declarar en ese momento la puesta en marcha de unas nuevas elecciones que sean las que intenten dar la normalidad